hola chicas cómo están hoy les vengo a presentar la cajita que me acaba de llegar es una suscripción por cuatro temporadas a primavera verano otoño invierno es la cajita de walmart viewer realmente los productos son gratis lo único que te cobran es el manejo y envío pero yo digo que es fabuloso a quien le dan algo gratis déjeme mostrarle los productos por lo regular llegan de dos a tres productos tamaño regular viene muy bien envuelta lo primero que me llegó y quiero probar es este desodorante es el desodorante secret clinical stretch que dice que es invisible es sólido completamente te deja limpio no mancha bueno eso dice este es su presentación no lo ha usado recién me llegó ayer huele muy muy rico viene con una tapadera que protege es así de barra sólida huele huele como como primavera algo así no sé cuánto dure supuestamente dura las 24 horas del día yo estuve chequeando porque no viene con ningún ninguna hoja donde diga cuánto es lo que cuesta el producto pero su precio es de 9 49 yo digo que es bastante bien ya con eso queda cubierto los se pasa de los cinco dólares no sé si siempre a todas las personas le llega lo mismo pero esto fue lo que yo recibí el otro producto es este es el cover girl glory night a gloss tines este es un brillo satinado supuestamente dice que dura a siete días no lo he no lo he no lo he usado es un color bueno aquí les voy a mostrar bueno la primera capa queda un poco transparente es muy aguadito pero miren así quedó chicas queda muy bien el otro producto es este es un shampoo es de la marca abdob avance de geor series oxígeno mosturi para fino y un pelo flat flat hair es un sample tamaño sample dice que supuestamente da un 95 más de volumen al pelo también no lo he probado este otro sample es el condicionador de la misma marca que el champú dice que tiene también 95 por ciento más de volumen que se aplica a finales de puntas y que se enjuaga y se enjuaga después de aplicar o sea que no es de esos condicionadores permanentes sino que se enjuaga después del champú ah este es otro sample de un perfume del pink friday de nikki minnach es una muestrita yo creo que como para usar como cuatro veces porque trae bastante ah bueno no se puede sacar muy bien pero huele muy rico ya lo ya lo sé y huele muy rico ah la otra muestrita es la l'oreal de parís de choco por banishet es ahm una dice aquí que supuestamente el tamaño real alcanza para un mes este es un sample y es una base también viene de neutrógena viene un make up de larga duración viene también un cupón de dos dólares para el tamaño regular trae ocho muestras como pueden ver estos son los colores a ver si se aprecian eh viene muy buena y el ahm esto se termina hasta diciembre así que tiene mucho tiempo de usar y si te gusto bueno comprarla con los dos dólares de descuento el último producto es un ahm de l'oreal es un glossy balm que es un bálsamo brillante su precio regular es de 7.99 viene en ocho tonos eh es suavizante y acondiciona eh este es el color a ver si se puede ver bueno aquí dicen aquí dicen que es el color a ginger candy miren supuestamente dice que ayuda a a ayuda a suavizar y acondicionar los labios bueno chicas estos son todos los productos que vienen en esta cajita oh y se me quedaba este ah de la marca DOP es un aceite un aceite ah para el pelo de African Macadamia este ya lo probé si me gusta eh lo probé también en sample y la verdad deja el pelo muy 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 suave después de aplicarlo este tamaño muestra bueno como ven son muchos productos por tan solo 5 dólares que esperan suscríbanse solamente es para dentro de los Estados Unidos creo que Puerto Rico participa ah son varios productos por tan solo 5 dólares porque esto vale 9.50 y el bálsamo vale 7.50 y esto vale 3.79 así que chicas les saca uno partido todo es completamente gratis lo único que pagas es manejo y envío 5 dólares espero que les haya gustado el video no soy profesional ni nada de eso solo lo hago por compartir y muchas gracias que Dios las bendiga y nos vemos la próxima vez bye bye